Acabo de llegar al monte Ahora vamos a ir con la máquina Y está de noche, mira, son casi las 11 de la noche Diez media Se cayó un auto Un auto se mandó abajo Vamos ahorita a levantarlo con esto Yo creo que para un auto Tiene una fuerza pero terrible Ahorita lo levantamos Ahí está, vamos a arrancarlo Ya llegamos justo al punto Mira este carro se decepcionó de su chofer Y de verdad que se mandó Dijo ya no aguanto más No me cambia el aceite a tiempo Y todo eso, mira Y se ha caído de verdad Solito se ha caído ¿Solito se ve? ¿No decís nada? Mira Dios, mira De verdad que es como decir Se ha decepcionado de su chofer Y miras a donde se ha caído Pero ahorita lo jalamos No se preocupe Ahí lo jalamos Ahí dio un título lindo A ver ahí levanta Ya está ya Dale, dale, dale Ya levanta Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío ¡Ale propağı! ¡Ale propira! Para yo probar todo. Malargo tiene la zona. Malargo tiene la zona. Más algo querían. Si, cerraron. Malargo lo van a prestar. Van pujando el telón de aquí para allá. Lo pujamos. Pero no va a prestar con carrera. A tu interés y deis. Ayúden pues. No se metan por debajo. Anda, anda pues. No seas malo. No escucho nada. ¿Ah? A este lado. Mira, mira. Como lo estamos levantando. Más. Está tremendo esto. Así lo estamos sacando el auto desde abajo. Ya va a salir, ya va a salir. Ya sale. En el nombre del señor nos ayudamos. Más. 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 Dale, dale. Retocede, retocede. Ya. Ya, ahora sí. Ahora sí, este. Dale. Así, dale para allá. Bota todo, todo el cucharón para allá. Jala para allá. Ya. ¿Es todo? Ya. 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 Dale, dale. Dale un poco más. Ya. 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 Ahora sí. Ahora sí. Dale para allá. Dale para allá. Dale para allá. Ay, 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 ay. Ahí, ay. Ahí. Ahí, ahí. Ahí no más. Ahí no más. No da, dale más, dale más, dale más. No. Dale más, dale más, dale más. Dale más. No va a chocar. Ya. A ver. Baja ahí, baja. Baja el cucharón ahí. nos baja el cucharón pero tirando para allá y ahí que lo bote para allá no, no, se va a meter para dentro dale para allá ya dale, tú camina para adelante dale para allá eso es todo ya ajá, con la llanta, con la llanta dale, dale dale, dale dale, dale, dale espacio dale, dale, dale ya, ya, espera, espera, ahí creo que puedes bajar tu baja tu lampón, a ver baja tu lampón baja tu lampón, baja, baja espera, espera, espera baja, baja, no, baja, baja tira espera, espera que se aguante, que se aguante, espera espera, espera, espera un poco más adelante porque no pasa adelante te iba a pasar la venta y te iba a pasar la venta es una venta muy, muy, muy corto lo pusimos la baja era más largo para que esté encima, ¿no? cierre, corta, sacarlo dedo, barretta y ahí baja lo que el mando ya a ver, bájalo, bájalo, bájalo sigue bajándolo nomás siempre, siempre para allá siempre para allá baja, baja, axel, bájalo, bájalo, y baja bájalo baja el lampón todo bájalo ahí ya espera 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 vamos a poner un poco de acá ya espera espera ahí espera un ratito ya espera un ratito, espera un ratito ahí ya ahí no más, espera ahí no más, espera ahí no más ya ahí no más ya ya lo salvamos ya lo salvamos la fuerza humana también está bien mira cómo lo sacan bien bien con la máquina estoy operando acá yo pero acá la máquina lo bajo ahí está salió 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 y ya salió el auto lo sacamos de aquí del hueco donde se cayó salió mira con la fuerza de dios aquí salvando vidas con esta máquina sólo